La alfabetización digital para el adulto mayor nace del principio de inclusión a un sistema de comunicación actualizado, a fin de desenvolverse, interactuar y compartir información con círculos sociales y familiares. Es un aprendizaje nuevo y me lo llevo a casa a practicar. Hemos aprendido poco a poco a poder llegar a navegar en Internet. Los alumnos son capacitados para plataformas y redes sociales como Facebook, Google, Word, Excel y Microsoft a nivel básico. Bueno, he aprendido a enlazarme con mucha gente que no conozco, tengo nuevas amistades. El trabajo de docentes y satisfacción de los alumnos hace eco del curso en diversos segmentos de la región. A la labor se suma un grupo de voluntariado referente, asistiendo y guiando a los alumnos en el proceso de su aprendizaje digital. Enseñarles desde el principio, desde cómo usar el mouse, desde cómo prender la computadora. Ayudamos, capacitamos a los adultos e informamos de forma clara y precisa sobre los temas de informática. ¡Gracias!